Estás muy chiquitito. Bien, tranquilo, bebé. ¿Con tu bibi? ¿Eh? Hoy no he grabado, no he enseñado mi carito por aquí, ya que, bueno, es por la tarde, son miradas a las 5.30 de la tarde, claro, se ha despertado hace un ratillo. Ay, ahora mismo está con Fran en el baño, que ha dicho, papá quiere hacer caca, y la ha llevado a Fran. Y yo te quería ir con el bebé, que se había dormido, la eso, la eso, tal, la viní con él. Y se ha quedado un ratito, pero nada, la dura muy poco, un ratito nada más, y luego ya quería abrazar. Le ha costado un rato dormirse, pero vale, ya está, ya eres tú, para nada, porque es que le toca ya comer. Hola, cariño. Hola, cariño, cariño, cariño. Ya estábamos en la calle. Hemos ido a unos salones aquí, para, porque claro, digo, antes de hablar con el cura, a ver qué fecha ponemos el bautizo, y vamos a ir primero a los salones, a ver si hay problema o algo. Pero me han dicho que no, que tanto junio, como julio, como agosto, podamos elegir la fecha que queramos, que no tienen nada. Porque todas las bodas las han aplazado para el año que viene, y las comuniones son desistibles. Así que tenemos vía libre. Por parte del salón ya tengo los menús. Tengo que, tenemos que echar los mojos, revisarlos, porque se pueden cambiar. Tú puedes hacer, ellos te dan unos predeterminados, pero tú puedes cambiar lo que tú quieras. Y sí, tengo que cambiar cosillas. Hemos visto ya también en el salón, en el que lo vamos a hacer, que es uno así más pequeñito, porque solo vamos a ir nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos y los abuelos, punto. Hemos juntado, y como muchos, si van todos, si van todos los abuelos y tú, somos quince. Abuelos digo míos, mi abuelo, míos, y de Fran, vamos, Fran tiene una abuela y yo tengo tres. Entonces, si van los cuatro abuelos, seríamos quince. Nada, muy, 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 muy poco. Quince, bueno, y Adrián, la siguiente. Así que, es un salón muy pequeñito, pero, un salón, digo, ellos tienen varios salones, pero en el que nosotros estaríamos muy pequeñitos, pero es genial, increíble. Encima, no tenemos que darle toda la vuelta, nada. Tenemos acceso directo desde la calle, genial. Nos hemos llegado también a la iglesia, donde yo me casé, donde Clara se bautizó, y ahora se va a bautizar el bebé, pero estaba cerrada, ponía que ellos, el este parroquial, como es, no me sale ahora, como información parroquial o algo así, era de siete de la tarde a ocho menos cuarto. Así que lo que voy a hacer, que voy a llamar a la después, a ver si me cogen el teléfono, y, pues, le diré lo que pasa, que no quiero estar exponiendo al niño más de la cuenta, entonces, para qué estar yendo innecesariamente, que me digan todo el papeleo, Clara, Clara, porfa, cariño, déjame un momentito, es que, si tú gritas, no puedo yo hablar, ¿vale? Que eso que me digan lo que, los papeleo que necesitamos, y así lo hacemos. Que, por cierto, el cura que me casó a mí y bautizó a Clara, ya no está, han cambiado. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo es, porque el mío era súper enrollado. Así que, en fin, en principio, hemos pensado en los padrinos, que sean mi madre y el padre de Fran. Y ya está, un poco más. Necesitamos el traje de Clara, el traje de bebé ya lo tengo. El bebé llevará el traje de Cristiana Largo, que fue el mismo que utilizó Clara, que lo hizo mi madre. Y vamos a ver si hacemos plan tradición. Y luego el bebé llevará un pelele a juego con el vestido de Clara. Yo necesito un traje para mí, uno o dos, porque de los que veo, de la estancia, no hay nada que me guste así arreglado. Entonces creo que me tendré que comprar uno arreglado y otro de la estancia para cambiarme, para darle el pecho a Adrián. Lo mismo tuve que hacer de Clara. De Clara tuve dos vestidos. Unos bonitos y después, cuando llegamos al salón, me cambié para darle el pecho a ella. En fin, la papá también hay que comprarle la ropa, en fin. Pero bueno, un bautizo no es tanto. Y como tengo aquí a papá, puede ayudarme, que Clara no tuve que hacer yo sola todo. Vamos, preparadlo. ¿Te quiere reta, Paco, y conmigo? A ver, conmigo, con el bebé. ¿Cabremos? Hola. Y Clara va a merendar ya, que va a merendar tortillas y patatas. Y batido de vainilla. ¿Verdad, Clara? Batido de vainilla. De vainilla. Y yo voy a ver si le doy el pecho al bebé. Y ahora después me tengo que levantar, que voy a hacer huevos rellenos. Huevos de colonia rellenos. Porque esta noche nos vamos a bajar aquí abajo, al patio de la comunidad. Y vamos a hacer plan pini con todos los vecinos. En fin. Así que. Vamos a hacer, ¿cómo se dice? Un intercambio vecinal. No, intercambio no comer. Ay, no me sale. Bueno, que no me sale. Que eso, que nos vamos a juntar todos los vecinos ahí abajo. Vamos a poner un picoteo y luego ya pedirán unas pizzas y esas cosas. En fin. Vamos a casa del abuelo. A ver, ¿me enseñas la uña? A ver, ¿me enseñas la uña, Clara? Hola, qué bonita. Tu uña rosa, pink. ¿Y tu bolsito de los ponis? Hola, qué chulo, Clara. Y aquí tengo al bebé. Y por aquí me tenéis a mí. Con unos pantalones del año pasado de seis. Una camisa, creo que ha de extraer y varios. También del año pasado. O del otro, no me acuerdo. Y por aquí llevo todas las cosas en la piscina. Porque vamos a casa de mis padres. Que ya sabéis que la han puesto allí en la piscina. Y vamos a casa allí. Helicóptero, ¿no? Es un avión. Aquí llevo mis dos preciosidades. Que eso que estaba contando. El papá se ha quedado en el piso. Que tiene que mandarnos unos cuantos correos electrónicos. Y dice, necesito estar tranquilo. Y digo, oye. Digo, pues quédate tú. Y yo me voy con los peques. Adelantando. Así, claro, se puede bañar un ratito más. ¿Ya le he puesto debajo el bañador? ¿Qué, cariño? Un lomo. ¡Hala! Un lomo, mami. ¿Y ayer? ¡Clara! ¿Qué hiciste ayer? ¿Eh? ¿Jugaste con tu amiguito? No lo sabes. Pues eso, que no sé si os lo he contado. Que anoche nos bajamos abajo al patio de la comunidad. Y estuvimos unos cuantos vecinos con los niños. Bueno, yo hice patatas picantes. Me salieron riquísimas. Muy ricas, muy ricas, muy ricas. Y unos mejillones y eso. En fin, cada uno nos bajó una tortilla. Y como éramos poquitos y ya estábamos en un espacio abierto, pues ahí sí podíamos estar. O sea, yo cuando hablo así de, en plan, las normas estas del coronavirus y eso, no os preocupéis que yo no soy una experta ni nada de eso. Es que a mí ya sabéis que me gusta mucho informarme. Y aparte de informarme, que me gusta mucho leer y eso, un vecino nuestro es Guardia Civil. Entonces yo tengo ventaja, porque cualquier cosa, cualquier duda que tengo, pues corriendo le pregunto a él y él nos dice si podemos, si no podemos, si es válido o no. Entonces, ¿qué, cariño? Sí, vamos para la casa del abuelo. Tu abuelo favorito, sí. Sí, tu abuelo favorito. Qué penco es. Gracias, mi niña. A ver, ahí quieta, que vienen coches. No viene nadie, no viene nadie. Venga, vamos a cruzar. Bien. Y lo que pasa que fue un poco plan psicólogos. No podía hacer ni idea. Es la primera vez que me reúno así con gente que no es mi familia, desde el estado de alarma. Y fue todos con mascarilla. Intentábamos coger algo, nos bajábamos la mascarilla. Y ya salté yo y dije, digo. Pero yo creo que estamos haciendo peor. Digo, porque si estuviéramos alguno contagiado, ya estamos tocándonos la mascarilla. ¡Amos, cariño! ¡Chachán! Digo, ya estamos nada más que tocando la mascarilla por ahí por abajo. Digo, eso es lo único que podemos provocar. Contagiando más todavía. Y claro, todos coincidieron. Entonces nos bajamos la mascarilla aquí abajo así. Comimos. Y ya, eso sí, estábamos todos súper, súper, súper espaciados. Estábamos por familia. Fran y yo estábamos juntos. Y cada pareja estábamos juntas. Y los niños estaban allí por el patio corriendo. Ellos se lo pasaron pipa. ¿Sabes? Y terminamos a las 12. Porque como el ruido se puede hacer hasta las 12. No es que estuviéramos haciendo mucho ruido, porque nosotros estábamos hablando normal. Pero los nenes, si es verdad, que a jugar estaban chillando, gritando. Y como no nos fiábamos que el resto de vecinos se pudiera cajar. Pues, aunque no estábamos haciendo nada de malo, pero sabéis que a partir de las 12 no se puede hacer ruido. Bueno, para las 12 ya terminamos la celebración. Como quien dice. Y nos subimos para arriba. Y nos bañamos los tres, porque Adrián sí estaba bañando. Nos duchamos. Fran se duchó primero con Clara, mientras yo le daba el pecho a Adrián. Y después me duché yo. Le dimos el vivir a Clara. Y yo creo que cuando se acostó, que serían la una o cosas así. Cuando se acostó en la cama, es que yo creo que al segundo estaba durmiendo. Pobrecilla. A ver. Y esta mañana a las 8 y media estaba en la cama, como todos los días. Allí está la casa del abuelo. ¡Anda! ¡Claro! ¡Anda! Y el bebé, mirad. Ha comido un montón de veces esta noche, como siempre. Casi lo tengo. Mirad qué grande está. Mirad qué grande está, por favor. Si es que está tremendo, enorme el tío, con dos meses y una semana que tiene. Está tremendo. No me paro. Que de hecho... Sí, ya paro, cariño mío. Ay. Es que a ella le encanta hablar y cuando me ve que yo estoy hablando, pues... Ella quiere. Está todo el día hablando o cantando. Que eso, que Adrián come mucho. De hecho, ya le va tocando. Ya sabéis que esto de la lactancia materna, ahora mismo es a demanda. Entonces, cuando él quiere. Pero... Sí, ya dejo el móvil, cariño. Pero, por las horas que son, es que, vamos, os aseguro que en cuanto llegamos y deje de moverse la silleta, se despierta para comer. Fijo. ¿Estás jugando tú en la piscina de la abuela? ¿Te gusta? ¡Hala! ¿Y esa jirafa que es nueva? ¡Mía! Es tuya. ¿Quién te la ha regalado? La B. Pepe. El abuelo Pepe. ¡Hala! ¡Hala! Aparte de oro, un pedacito de tarta para mi niña, que se lo va a comer, que es la Pepe Papi. Claro, asomate, que te echan el mamá la foto con la Pepe Papi. Que es la Pepe Papi. Anda. ¿Cómo es? Ay, es que yo no sé. Ya, ya me la he hecho. La platilina. Pero la platilina no se puede mojar. Casi se lo había dejado yo en el salón. No. Mira, mira, la osa. Esta es mi la osa. Tengo un colito. Y me voy yo. Mira. 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 Ya sale. Mamá. La mano. Mira, mamá. ¿Casi te la has quitado ya? Sí, casi. ¿Y por qué te la has quitado? Con el agua. Con el agua. Sí, con el agua. ¿Y qué te ha inflado el abuelo, tu cisne? Mi cisne. ¿Y tú te ha montado en el cisne? Mi cisne. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es peor. Hola. Está calentita el agua. Ay, mi Clara, que se cae. ¡Dámelo! ¡Dámelo y métete tú si quieres con la mamá! ¡No! ¡Vale! ¡A ver lo que me da para mí! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Hola! Mira, abuela, estoy estrenando bañado, me he quedado un poquito grande. ¡Ah! Si es que es muy pequeño. ¡Hola! ¡Guapo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Está frío? Está frío. No, pero para él, digo. ¿Cómo ha puesto esa carilla? ¡Adrián! 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 ¡Uy! ¡Adrián! ¡Uy, mami! ¡No le mola! ¡No le mola mucho! ¡No, Cori! ¡No me da mal! ¿Está? ¿No queda nada más? ¡Eh! ¿Qué tal ese bañado anda que se le cae? ¿Se te cae? ¡No, no le mola! ¡Uy! ¡Y esas pompitas! ¿Qué haces, pompitas? ¡Eh! ¡Hasas pompitas! ¡Adiós, claro que toca! ¡Por lo que sea, la he puesto en inglés! ¡Uy! 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 A él le gusta el agua calentita, abuela! Y es porque aquí está, tiene una temperatura increíble, ¿sabes? ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Está genial! ¡Jajaja! ¡Jajaja! O como para llamarla abajo, eh? ¡Jajaja! 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 Dame el teléfono ya, por favor! Clara ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué tiempo tenía Clara cuando la llevamos la primera vez? Un mes más, ¿qué es? ¿Ella? ¡Mira, abuelo! ¡Mira, abuelo! ¡Mira, abuelo! ¡Nene! ¡Mira, abuelo! ¡Mira, abuelo! Bueno, pues aquí estoy con el bebé que ya lo hemos bañado y con mi hija estética se me ha quedado durmiendo El papá se ha dejado con Clara al patio con la bici y acaban de venir porque no hay nadie Y me ha dejado Clara aquí la bici en tu mitad y han bajado la basura En fin, y yo he chequeado en la tele en Netflix Working Moms Ah, sí sale el nombre Ah, no, Working Moms Y trata en una serie de... un grupo de mujeres que dan algo a su bebé Y a cada una pues le pasa una cosa que si una se separa, que si la otra al trabajo, que si la otra así Es súper, súper, súper interesante para la mamá así tanto primeriza como no primeriza Aparte de aprender, te ayuda... es muy fácil de verla y es muy interesante Para... sobre todo este tema, claro Habrá la mujer que todavía no hayan dado a Lu y eso, pues no le interesará Pero... os aseguro que para la mujer así que la hemos dado a Lu y eso, me interesará seguro Voy ya por la temporada, episodio 4 No sé si la ve ahí ¿Se lo pone? En fin Y nada, os dejo Que voy a disfrutar de mi momento De tranquilidad Porque el papá ha bajado con Clara a la basura y ahora se mete en la baba a bañarse Y las cosas así con las que más 20 minutos, media hora De paz y relax ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Buda? Es que no le digo por segundas, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto es así? Está muy chiquitito Dije tranquilo, bebé ¿Con tu bibi? ¿Eh?